Celebramos la decisión de esta medida preliminar o parcial que ha realizado la doctora Borrutto a cargo del Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Río Grande sobre el amparo colectivo que presentó el gobierno de la provincia días atrás del que estuvimos participando, no solo desde el Movimiento Popular Fueino como concejales sino también a nivel institucional porque acompañamos también aquí con la presentación y con juntar firmas para acompañar este amparo, así que nos parece muy atinado obviamente y además la celeridad que tuvo la jueza en esta primera oportunidad de fallar a favor sobre todo de los vecinos y vecinas de la ciudad, a favor de los comerciantes, a favor de los clubes, a favor de los vecinos que hoy no dan más en relación a este ajuste que están viviendo y donde teníamos tarifas impagables, donde sabíamos que hay vecinos que hoy están pagando 6.000 pesos de gas y que pasaron a pagar 60.000, un club de barrio, por ejemplo, que pasó también de pagar 7.000 pesos a 120.000, son medidas que no se pueden seguir sosteniendo, que se toman fuera de la ciudad de Río Grande, fuera de la provincia de Tierra del Fuego, un servicio esencial como es el gas para la provincia de Tierra del Fuego, para la región patagónica, más allá de ser productores de este recurso, nos parece muy pero muy importante justamente la mirada que ha tenido en este caso la jueza y que por otra parte haya hecho lugar de manera parcial al reclamo que realizó el gobierno de la provincia y que acompañamos, como así también acompañaron distintos sectores, así que celebramos justamente la noticia que se conoció en esta jornada. La situación es muy crítica, la situación es muy compleja, hoy vemos nosotros con muchísima preocupación sobre todo las pérdidas de trabajo y el ataque brutal hacia la industria, más allá de que nos puedan prometer, entre comillas, que no va a haber una modificación de la 19.640 cuando te mencionan que van a abrir las importaciones, cuando mencionan justamente distintas dificultades y trabas para la generación de producción, entendemos que es un ataque también a la industria, lo hemos visto con cómo ha disminuido la producción de celulares y decir disminuir la producción de algo implica el cierre de líneas y el cierre de una línea implica familias, fueguinas que se quedan sin trabajo, que hay una economía que también se ve afectada, entonces la verdad es que es una situación muy preocupante que nos gustaría obviamente que el Ejecutivo Nacional, que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto, que pueda escuchar a las distintas regiones, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, que no sea la medida, el ajuste, la única medida que se tome desde el Gobierno Nacional. Cuando viene el ajuste y el aumento de estas tarifas hay que estar unidos para justamente poder acompañar un reclamo, para que sea una estrategia efectiva, para poder acompañar también a un Ejecutivo que pone palabra, que pone palabra a través de las reuniones, que ponen palabra también los diputados y senadores que tenemos representando también y defendiendo los intereses de nuestra provincia. En ese sentido nos parece importante construir esta gran unidad que se necesita en estos tiempos tan complejos. ¡Gracias!